Sabes que Julián me cae bien, pero... Ojalá que estés en conexión secreta. No, para nada. O sea, lo que pasa es que al fin y al cabo ya esta semana se trata todo de votos y ya. Pero esto no interfiere en los votos. Claro. Esto no interfiere en los votos y ya esta semana no sale... Te voy a preguntar una cosa, ¿vos votaste por mí esta gala? Sí. No sé. Ah, yo también. No, sí, me lo imaginaba. Ah, bueno, no me puedes decir nada que la vez pasada votaste por mí. Pero porque vos me has dicho... Pues ya, tú también me dijiste en el momento. Ya, no, pero no. Sí, me dijiste vota por mí. No, 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 no. No, 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 no. Pero esa vez votaste por mí igual. ¿Ya te la quemaste esa vez? Ese no es el brazo, ¿verdad? No, no, no. No, porque primero decías... Primero dijiste que vote por ti y después me dijiste es que me quiero ir. Me arrepiento. Y no sé qué. Y entonces son dos peticiones, me queda una petición. No, o sea, tenés otro voto más todavía. Para. Y Natalie también dijo en la gala que la voten, así que... Yo también. ¿Tú votaste? ¿Qué voto? ¿Vos votaste por mí? ¿Ves? Puto de... Me reclamas a mí. Pero si está bajando la escalera... Por mí. Le dije. ¿Pero qué? ¿Vos votaste la escalera? Madre. Me hubiera ahorrado toda esta huevada, chicos, de verdad. ¿No pensaron en mis hijos de... Yo me sorprendí cuando pasé al frente de esta gala. Te juro. ¿Vos votaste por Descartes o porque querías votar? Por Descartes. No, por Descartes. ¿Descartes? Descartes. O sea, lo que pasa es que en realidad es Descartes. Nadie se iba a ir. Sí, pero... ¿Cuál era el problema? El voto de la final. No, es que era obvio que iban a habilitar la casa de los hombres. Que todo es un problema. Es que aquí es el voto de la final. Claro. Aquí ya es el voto de la final. Por eso es que las ha votado. O sea que si votaban por mí... Tu voto no sirve. Y yo me iba. Tu voto no sirve. Ah, pues que voy a votar y yo por usted. Bueno, ¿y qué vas a hacer en Ecuador? Qué bueno que esta temporada ya te aprendiste mi nombre ya. Fernando. ¿Cómo se sacan los trapillos? Yo estoy aquí en el medio así atajando. Sergio. Ah, no, que no estaba. Pues no. Sergio. Con Gerardo. ¿Sabes qué me puso Gerardo? Nathalie. Ahí ya fue. Cuenta la historia porque te puse Gerardo. Bueno, yo le dije a Daniela Aston ya. Dale, es difícil que cuentas la historia porque te quedas. Dale, dale. Yo solo quiero llegar a Perre nomás. Cuenta, cuenta. Yo quiero saber. Yo solo quiero llegar a Perre. Tienen los hombres y me dije, oh, Gerardo, Gerardo, Gerardo. ¿Quieres quedar invicto, no? De hecho, en Miami hay muchos por hijos allá. Sí, claro. O sea, yo les llevo, sí, sí, sí. Y hasta que le preguntó. ¿Qué es la diferencia de Perre con Miami? Y todo el mundo lo mira así como que. ¿Quién es Gerardo? Sí, como Daniel. Este pues, yo. O sea, sí. Por eso me llamo siempre. En Miami hay días que hace un frío que parece Nueva York. En Perre es un calor brutal. En el pasto. Calor siempre, lo más frío es el calor de acá. Escúchame, bueno, ¿cuáles son tus planes? O sea, siempre hay sol para broncear. Sí, sí. Vía de playita. ¿Tú tal? O sea, si llueve de vez en cuando. ¿Te gustaría un rally? Pero en algún momento el día siempre hay un sol. Ahí puedo tirarme de la playa un par de horitas. Yo quiero la experiencia. O sea, me gustaría estar un tiempo de irme a otro lugar, a otro lugar. Vénganse para acá. Vénganse. Antes de que empecemos a platicar, vamos a hacer una conexión con la otra casa para mandar a todos para acá. Chicos, ¿ya me escuchan? Sí. Vénganse todos para acá, por favor. Ahora sí, ya que estamos todos juntos, bienvenidos a su última semana del amor. Se ha sentido el amor. Ha brotado desde que empezó este capítulo y lo peor es que estoy segura que va a seguir brotando y ya no sé cómo decírselos. Yo sé que es su última semana, que es la última semana en la que, pues, yo diría es su última oportunidad para estar a la mejor ahorita juntos antes de que cada quien se vaya para sus respectivas casas, aunque después se vuelvan a encontrar. Debería de ser maravilloso que puedan estar juntos y pasársela bien. Pero también ya vi que va a ser la semana de ya no me voy a guardar lo que tenía guardado desde hace mucho tiempo y lo voy a soltar. O sea que será una semana complicada para todos nosotros, incluyéndolos ustedes. Y hablando de complicaciones, ¿qué le pasó a mi niño? Dame tu versión y luego yo ya digo la verdadera. ¿Qué te pasó? ¿Por qué llegaste? Uno llegaste tarde y luego no traes un zapato que le corresponde, perdió un zapato. ¿Qué pasó? No sabía cuál iba en un lado. Después ya oí que Asaf, muy preocupado, dijo que no podía salir a ningún lado porque estaba malito. Entonces, quiero saber primero, tu versión. ¿Qué te pasó? Bueno, Gastón gritó, auxilio. Yo salté por la ventana porque lo estaban asaltando. ¿Ah, lo estaban asaltando? Sí, 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 y lo empecé a patear. ¿De qué piso, de qué piso? Doceavo, ojo ahí. Y empecé a patear, plá, gente, plá, plá. Te aventaste del doceavo y caíste, o sea, bien, como superhéroe, como superhéroe. Sí, así tal cual, y empecé a patear y como pateé mucho con la derecha, justo le di con un dedo al ojo y se... Ah, o sea, ¿se te rompió cuando pateaste, no cuando caíste del doceavo piso? Los misterios de la vida. Pero el Gastón está bien y eso me hace sentir orgulloso. Es un gran amigo. Gracias. Porque, fíjate, qué extraño, porque yo escuché otra versión. Esta debe estar mal. Yo escuché la versión... ¿El dedo está roto o nada más? No, está fisurito. ¿Fisurito es medio rotito o...? No, es que fisurado es más grande. ¿Fisurado es más grande? Fisurito es chiquito. Es chiquito. Es micro fractura. Ok, fíjate, porque yo escuché la versión de que como juntaron las camas, duermen juntos, Azaf estaba roncando, en un momento Azaf se voltea, quién sabe cómo te avienta y te caíste de la cama. No, yo no estaba cuando él se cayó. Ojalá hubiera estado para que sea... Si me hubiera aceptado la invitación a ir al mall y no hubiese estado de perezoso en la casa... Ok, a ver, entonces aquí pasan varias cosas. Una, cuando no estás Azaf no puedes dormir tranquilo y fue que rodaste de la cama y te caíste. Y la segunda es... ¿Dónde estaba Azaf? Estaba en el mall con Julián. Julián, ¿por qué volteas para ese lado? Si Julián estaba de este lado. Julián. Julián, ¿tú estabas en el mall con él? ¿A qué hora te caíste? En la tarde. Durmió todo el día. O sea, ¿estabas dormido nada más durante la tarde? Yo creo que fue uno de esos sueños raros. ¿O sea, no era en la madrugada? No, es que hice una siestita un ratito y me soñé feo y flámenca. Lo que pasa es que él duerme 22 horas y 24 horas al día. Solo estoy despierto aquí. Sí. Y apenas. Y a veces no lo logro. Ok, entonces la verdad era... ¿Tienes razón por la que tienes el dedo así? Estabas dormido tú solo, te diste la vuelta, ¿tenías pesadillas o nada más te diste una vuelta? Sí, de verdad estaba soñando feo. ¿Qué estabas soñando? Con guerra y esas cosas. ¿Con guerra? Desde que llegué, sueño eso y me caí con el dedo, pues ya. ¿Me caí con el dedo? No me pregunten cómo pasó porque tampoco lo entiendo. Y Pocutum Pacatán. No entiendo. Yo me rompí brazos jugando a escondidas, así que... Luego, luego el amiguito, en vez de decir, ¿ves? O sea, no puedes dejarlo solo. Eso es lo que le pasa si lo dejas durmiendo solo. Ya está demasiado acostumbrado a ti. Nada más tú no estás cerca de él y ve lo que sucede. Si no quiero ni pensar cuando se tengan que separar y ahora está en Bolivia. No, pero el culpable es Julián, porque lo invitó a ir al morgue. Julián, una vez más, eres tú el culpable. Julián, que vamos a... Rompe toda la vajilla. No se preocupe, que ya lo he asimilado. Es su pitillo eso. Uy, no, está mal dicho eso, ¿no? Está mal dicho su pitillo. Luis Mí también estaba con nosotros, así que... Sí, calmate. Luis Mí, ¿tú también fuiste con ellos? Pero Luis Mí respeta la relación. Ay, jeca. O sea, ¿estás tratándome de decir que alguien rompió las reglas? No. ¿Qué relación? Relación. Ah, la relación entre ustedes dos. O sea, tú no fuiste. Yo estoy de usurpador aquí. Es que lo que pasa es que, o sea, Zap, se junta Julián, se junta también este, ahora último, también Sergio. Pero yo soy como el incondicional, siempre está ahí. Siempre va a estar ahí. Es como Betón. Pase lo que pase, pase lo que pase. Se vayan, regresen. O sea, ¿eres el plato de segunda mesa? No, no es el plato de segunda mesa. Es el origen, el origen, podría decir. Pero estás como ahí nada más de que si esta velita se me apaga, tengo la otra encendida. O sea, ¿tú eres la velita encendida para cuando se le apague una, se va para este lado? Que, por ejemplo, no fue Sergio y estaba yo también ahí. Siempre andamos casi todos juntos. Y ahora, Sergio. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo. CC por Antarctica Films Argentina